Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, desestimó el jueves la ratificación de la condena de 14 años de prisión contra su marido que hizo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. La justicia confirmó el jueves en última instancia la sentencia contra López, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera su liberación tras reunirse con Tintori en la Casa Blanca. La defensa del exalcalde de Chacao precisó que el caso queda cerrado en Venezuela y solo queda acudir a instancias internacionales. López, de 45 años, es el más emblemático de los opositores venezolanos que permanecen encarcelados por protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.